Con este, si quieres agarralo, para que con este vamos a ver, ¿Aquí estás? No, nada más, a Blanca. ¿A Blanca quizás? ¿En dónde está ella? En Guésbios, en Guésbios. A ver, 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 vamos para acá donde va a ser la comida, para que vean, se va a poner bueno el ambiente, la comida, la cheve, ya mis compadres están acá, miren, a ver, vamos a pasar aquí con el abuelito, miren, fíjense, acá está el otro abuelito, aquí es la cantina, miren, nomás, oiga, y ahorita nos vamos a ir girando así a dar la vuelta, o sea, aquí estamos con el abuelito, bueno, ahora sí que quería, decía, mandaba saludos, tú juegas más cerca, porque mandaba saludos a Estados Unidos, a la gente que está en Texas, todos mis amigos, todos mis amigos, ahorita quien entró, me decía, el señor que me presentó, ahorita, ¿cómo se llama? Santos Hernández, Santos Hernández, que por ahí pedía muchas canciones para la quinceñera, puros amigos aquí de la familia. Bueno, gracias, con la junto. Oiga, y se trajeron todo el depósito, ¿qué onda, miren? Ahí la cheve, la cheve por ahí, ahí hay aguas, por la gente que quiere agua, que no toman, sillas, y le damos la vuelta por este lado, más cerveza, y más cerveza a este lado, cerveza a este lado, y están bien muertas, ¿eh? Bien heladas, oiga. Para que estén, y los refrescos también, esto es aire, puros hielos, para que agarre, para que amarre. Pues acá estamos, ahora sí que desde la cantina, oiga, la cantina acá de este lado, y vamos a ver la comida, vamos a ver la comida, ¿cómo está? Y bueno, aquí vamos a estar grabando, aquí estamos, así que grabando, que queremos mandar saludos, aquí, bueno, el abuelito de Lisette, quería, ¿quién está aquí con nosotros, oiga? Armando Puente, y Joana, pues déjate. ¿Cómo se llama usted, oiga? Joana Puente. Ándele, ¿a qué quiere mandar saludos? A mi mamá, Guadalupe Montoya, y a mi papá, Arturo Puente. ¿En dónde están ellos? En Gainesville, Texas. Ándele, ¿usted viene allá también? Sí. Mire, ella se vino, ella se vino, viene a gusto para la fiesta, está lista para llenarse de tierra, pues ya se llenó de tierra las pies, ¿pa' qué traía guarache, ya ve? ¿Y están ellos allá? En Alambra, hace 15 años. ¿Quién más faltó por allá que no vino? Pues mis hermanos, y mi hermana. Ándele, ¿y nada más usted se vino solita? Sí, con mi tío. Con mi tío. Con mi tío. Ah, bueno, pues mire, les mandamos saludos hasta por allá, y pues contentos de estar por acá, lo que es en esta bonita fiesta de Lisette, y ya que está aquí, oiga, unas palabras que le diga a su prima, es su prima, ¿verdad? ¿Que cumple años? Sí. Pues le quiero decir que la quiero mucho, y que, pues, que siga, que siga cuidando, y que ojalá que le den muchos años más de vida. Ándele, está bueno. Y pues bueno, oiga, mucha gente que vino de muchas partes, ¿verdad? Un verle al desierto. Todavía es que te da gusto con mi carnal. Mire, el don, mire, mucha gente lo conoce en Soriana Palma, oiga, ahí anda para allá y para acá, y da la vuelta así. Ahí el morro. El morro, mire, dé una muestra ahorita, pues cómo le hace con la... Mire, 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 mire. Hay mucha gente que lo conoce en Soriana Palmas, en Soriana, a la gente que lo conoce por Soriana Palmas, ahí anda usted anda vendiendo y todo el rollo, ¿verdad? Puerto Puente Rocha, de aquí de Anaola, le digo a todas las de Soriana, que aquí ando aquí, visitando a mis hermanos, en una quinceanera. Ándele, y aquí usted dice Agüita, hasta anda al 100%, ¿verdad? Dame Agüito, yo siempre soy hermano, le llamo el morro. Es todo, pues aquí estamos, acélelo, aquí estamos, yo lo bendiga mucho, ya re porque se alcanza, no hay. Tú sigue, tú sigue.